La esperanza y el diálogo son las vías para evitar que la ciudad y el país tomen un mal camino. Las voluntades están dadas para dialogar con la comunidad y los jóvenes, quienes solicitan condiciones de protección y garantías. En primer lugar, se reconozcan como actores sociales para generar una interlocución, a que no haya judicialización de los jóvenes en la protesta, a que se busquen personas que hoy aparecen como desaparecidas, a que se tenga un debido procedimiento con respecto a las personas heridas o afectadas. Cali no es una ciudad para la guerra, es una metrópoli que ha sido lugar de acogida para muchas personas. El llamado es al diálogo social. El señor alcalde ha sido enfático en la necesidad de flexibilizar las situaciones que afectan la movilidad. Hemos sido claros en solicitar esas condiciones. Hay luto en Cali, pero se necesita que los jóvenes hagan valer su expresión social, su movilización generacional y construyan propuestas para transformar el país y la ciudad.